Gracias. 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 Ok. Vamos a compartir pantalla. Aquí está Katie. Iniciar presentación. Ok. Muy bien. Ok. Hola, Katie. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, Katie. Muchas gracias. Entonces, ¿tú eres una freshman en la universidad? Sí. Es mi primer año. Primer año. ¿Y cómo es tu experiencia ahora? Estoy en tres clases. Español, filosofía, biología también. Y hay un otro clase para una experiencia solamente para los primeros años. Es el primer año. Y en mis clases pienso que estoy preparada. Todo de escuela secundaria, de collegiate. Ayudarme mucho. Sí. Así en español. Pienso que yo hablo mejor ahora porque en el primer parte del año, en el primer parte del año. No. 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 No hablaba bien porque no puedo recordar mucho mis verbos. O sea. No. No. Ni. No. 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 No, no. Eso fue. Fue interesante, ¿verdad? Sí. Ok, pero ¿te gusta la universidad? ¿Te gusta el ambiente? ¿Te gusta la gente? ¿Te sientes bien? Me gusta el medio ambiente cerca de la universidad. Hay bosque, hay campo, y es un lugar muy, muy hermoso para mi perro. Ah, porque tú tienes a tu perro en la universidad. Sí, en mi cuarto, y mi compañera de cuarto en mi residencia es muy amable. Se llama Nora, y su familia es de México. Oh, qué bien. Lo siento. Pero el ambiente de los estudiantes, otros, es un poco difícil porque hay tantas fiestas. Hay muchas fiestas. Sí, durante el fin de semana, durante, oh, los miércoles son días para las fiestas también. Y normalmente el gente, estudiantes son un grupo de personas amables, pero no tengo muchos amigos cerca, cercos, porque tengo, tengo amigas, amigos, cercos en mi vida. No me gusta tener amigos. Sí, sí. Si no hablo contigo mucho, probablemente no, tú no eres mi amigo. Claro, entiendo. Sí. Y es difícil hablar mucho con personas porque los horarios son difíciles, difíciles en los clubs, clases, tareas, todo. Muy bien. Y pues yo tengo cinco preguntas para ti, ¿está bien? Sí. Bueno, entonces la primera pregunta dice, tú dices que estás tomando una clase de español. ¿Qué clase estás tomando y por qué estás tomando y qué piensas de tu clase? Estoy en una clase que se llama dos mil, sorry, doscientos quince, conversación en la universidad. Hay otra, otro clase se llama conversación afuera de la universidad, pero yo estoy en el clase con conversación en la universidad. Y estoy tomando el clase porque obviamente necesito un crédito para lenguas. Normalmente personas necesitan dos créditos, pero ya tengo un crédito con el AP, el examen de AP de mi tercer año en escuela secundaria. Y estoy tomando conversación porque para mí español hablar es lo más difícil. Puedo escuchar, puedo escribir, pero cuando yo hablo pienso que es más difícil recordar y conversar. Pero estamos hablando muy bien hoy. Gracias. Gracias. Yo sé que el clase ha ido a una buena oportunidad para mejorarme. Y los estudiantes que están en esa clase hablan también buen español? Pues hay freshmen, estudiantes del primer año, segundo año, tercer año. Y pienso que hay una persona en su senior, su año. Porque es un crédito para la especialización y también para la subespecialización, el minor. Y sí, los estudiantes hablan bien, pero hay dos chicas que no hablan tan bien. Normalmente cuando la profesora habla con estas chicas, dicen como, oh, no sé, pero sí. No es una respuesta, no es una conversación. Y yo sé que la clase es difícil para ellas. Hay una chica de Ballard en Kentucky y es el segundo año de Hanover. Y yo pienso que ella habla bien. Muy bien. ¿Y tú practicas con ella? En el clase sí, pero tengo una amiga, se llama Kylie. Y ella está en muchos de mis clases. Y normalmente yo practico con ella. Y cuando tenemos los exámenes orales, cada tiempo yo tomo los exámenes con ella y no con la profesora. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta es, Katie, ¿qué crees tú que es lo más importante para una clase de español en high, school, en la escuela secundaria tenga éxito? Uh, ¿éxito en el futuro con español o éxito? No, éxito en la clase, en esa clase. Vale. Uh, yo pienso que una mezcla de actividades, hablar, escribir, escuchar, es lo más importante. Porque si estás, si eres fuerte en un parte, pues necesitas ser fuerte en todo. Y si la clase tiene muchos elementos, puedes mejorar. Ah, bien, porque normalmente estudiantes no quieren ayudar más afuera de la aula. Y es el trabajo del maestro o la maestra para hacer actividades en clase y también dar tarea. Sí, entonces no solamente hablar todo el tiempo, no solamente escribir todo el tiempo, no solamente escuchar todo el tiempo, sino combinar todo. Eso es, sí, es una buena, es una buena respuesta. Un problema, en mi clase, en la universidad, tenemos papeles con preguntas y ahora en la primera parte escribimos nuestras respuestas y después hablamos sobre las respuestas. Pero cada persona quiere leer las respuestas y no hablan. Sí. Y es difícil porque hay una, es como un, es una cosa mala porque puedes leer y no tienes que hablar en conversación. Así, cuando la profesora pregunta, oh, habla más sobre eso. Sí, sí. La persona no, no puede pensar tan rápido para conversar. Sí, es como cuando hay presentaciones y los estudiantes escriben su presentación, pero después quieren leer la presentación y alguien hace una pregunta y no saben qué pasa. Bueno, siguiente pregunta, gracias. ¿Qué es algo que los profesores de español no deberían hacer mucho en sus clases? ¿No te deberían? Sí, no deberían hacer mucho en sus clases. No deberían mucho. ¿Qué es algo que los profesores de español no deberían hacer mucho? No deberían hacer mucho. ¿Cuando profesores mezclan las actividades, hablar, escribir, escuchar, todo? Como mi profesora, hay los papeles con respuestas y nosotros escribimos, pero necesitamos hablar y yo pienso que es importante tener una mezcla de actividades diferentes, pero personas van a usar las actividades, si yo hablo bien, voy a hablar y no voy a escribir. Así, cuando hay actividades para mejorar una parte, pienso que los profesores o maestros no necesitan tener partes de otra manera. De otra manera, así, en nuestras conversaciones, la profesora probablemente no deberían hacer los papeles. Entonces, probablemente, ella hablaría con nosotros sin los papeles porque vamos a hablar, no vamos a escribir y leer. Claro. Entonces, aunque hay que hacer muchas actividades, es importante enfocarse en una actividad específica en la clase. Y posiblemente, en la siguiente clase, hacer una actividad diferente. Porque muchos profesores piensan que necesitan hacer todas las cuatro cosas en la misma clase y eso confunde al estudiante, ¿verdad? Sí, yo pienso que es verdad. Si hay escuchando y hablando, perfecto, porque es una conversación. Pero si hay escribiendo y hablando, pues, personas van a escribir y no... No quieren hablar. Sí, sí. No van a mejorar el parte de hablar porque tienes el papel, sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo de tus clases de español en la escuela secundaria? Oh, yo recuerdo que nosotros jugábamos mucho. Oh, y también habían proyectos de video, especialmente en el español 3 con señora Roma. Había libros y después teníamos que hacer videos para un resumen del libro y me divirtieron mucho. Pero pienso que español 5 con nuestra clase pequeña fue muy, muy divertido porque todos son chistosos. Hablamos también las actividades en el libro y otras actividades de clase de tu mente como los horóscopios. Sí, los horóscopos. Sí, cada tiempo, cada vez donde hablemos de una cosa de vida real, pero chistosos fueron memoria muy buena. Claro que sí. Entonces, ¿tú piensas que es importante hablar de la vida real? Oh, sí. Las noticias, la vida personal, tus historias, memorias, sí. Pero también cosas más informal también porque cuando en la aula hablas de cosas informales, es una oportunidad para conocer a las otras personas. En un nivel diferente. Sí, no en un nivel serioso. Muy serio, sí. Serio, sí. Muy bien. Y bueno, Katie, ¿y tú qué piensas hacer con tu español en el futuro? Oh, en el próximo semestre no voy a tomar una clase de español. Es tan difícil tener las clases de la especialización y las clases de otras tópicas. Sí. Sí. O temas. Así, no voy a tomar otra clase en el próximo semestre, pero quería que viajara a Perú, Costa Rica o Guatemala con un club de español. No, no es de español, pero es un club para ayudar. ¿Del medio ambiente? No, no de medio ambiente, pero es para ayudar a otros. ¿Como servicio? Sí, sí, servicio y viajara a los otros países. Ese año no voy a ir a Perú, pero en el futuro, ojalá que voy a visitar ahí. Obviamente ir por un Mayterm durante un mes en otro país. Ojalá que vaya. Vaya, sí. El subjuntivo. Bueno, no. Cuando escribo, puedo recordar más. Sí, claro. Cuando estás hablando es otra cosa. Sí. Pero, Katie, yo sé que los profesores de español que van a ver esta conversación van a estar muy orgullosos de tu español porque tu español está muy bien. Oh, gracias. Gracias. Y has trabajado mucho y lo importante es que sigas practicando con tu amiga de México. Sí. Y en la vida real conseguir un trabajo en donde practique más español. También contigo. También contigo. Claro. Por supuesto. Tú siempre me tienes aquí. No hay problema. Sí, sí. En la escuela hay también mensajes de texto. Sí, señorita. Cuando quieras. Una buena manera para mejorar. Muchas gracias por la entrevista. Y cuando yo tenga el video, voy a pasarte el link. ¿Ok? Oh, gracias. Bueno, saludos. Gracias. Chao. Chao. Chao, pescado. Chao. Chao. Gracias.